Tenemos 27 nuevos casos, con lo que se confirman en total 317. Sospechosos, 52 que están en estudio, contactos directos 884. Se han descartado por laboratorio 1.373 casos y hemos recuperado a 10 pacientes más que han sido dados de alta o que se pueden ir, con lo que sumamos 20. No hemos tenido ni un solo fallecido, por lo tanto la cifra de fallecidos sigue siendo 12. Masculinos son 169, femeninos son 148. De los 27, 21 pacientes son de la ciudad de Santa Cruz. Y 6 son de Guarman, esta vez Montero no tiene ni uno solo. Y de los 10, recuperados, 2 son de Montero. Mayores de 60 años tenemos 4, del sexo femenino son 10 y masculinos 17. En terapia intensiva tenemos 17 y hemos puesto en con respirador, con tubo, a 12 personas. Doctor, ¿nuevos casos en la provincia de Guarne sería necesario, como está en Montero, el tema del encapsulamiento quizás? Esa es una decisión que deben tomar las autoridades y la gente aquí, en Guarne, en Montero, en todas partes, debe cumplir con la cuarentena. Si tenemos 21 casos en Santa Cruz es porque la gente no está haciendo caso a la cuarentena. Porque si estuviera en sus casas y hubiera hecho todo lo que venimos diciendo hace un mes y medio, no tendríamos esta elevación de casos. Montero está encapsulado y nos está ya dando resultados. Y eso es una buena noticia para la gente de Montero, que ha tenido en este momento cerca de 80 o más casos. Y eso es una gran cantidad en proporción a su población. Pero se han disciplinado, están saliendo a hacer lo que tienen que hacer, guardando las distancias y cuidándose, lavándose las manos y haciéndole caso a la policía y a los militares que están allá. Y nos está dando resultados, están reportando menos casos. Sin embargo, Santa Cruz tiene 21 casos nuevos. O sea, ha saltado la cantidad de infectados de Santa Cruz. Y eso debe preocupar. Eso debe preocupar porque señala que la gente se está desconcentrando y no está haciendo caso. Doctor, de estos 10 recuperados, ¿qué pasa con la paciente cero, doctor? Lastimosamente, sigue positiva. Ya parece que se va a quedar con nosotros mucho tiempo más. Así que todos, cada 3, 4 días le hacemos control y sigue dando positiva. Esperemos que en estos días ya pueda salir, definitivamente. Ese es el reporte que ha estado en la noche, Daniel, referente a los 27 casos antes de esta jornada de lunes, acá en el departamento. Una vez que se haga la segunda prueba, si es que ya se ha hecho, se van a sus casas. Algunos están en sus casas y han sido liberados para poder tener libertad de acción dentro de sus casas porque la cuarentena sigue. Y los que están en el centro de Ana Medina, que mañana vamos a tener mayor cantidad porque se están haciendo ya las pruebas a gente que lleva más de 20 días, o cerca de 20 días, ya con su primer positivo. Mañana vamos a empezar a tener mejores noticias de la gente que se puede ir a su casa. ¿Cuánto personal médico está trabajando en el centro de Ana Medina? El centro de Ana Medina son 12 médicos casi en turno que acompañan a los pacientes, a los que no tienen sintomatología y que en este momento hay 54 de ellos y en cualquier momento que les reportan que tienen un malestar, ellos llaman para que haya una ambulancia y lo mantenga. Gracias.